¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando acerca del capítulo 211 del manga de Dr. Stone. Que la verdad fue un capítulo bastante relajado y que sinceramente nos trae un punto importante en la historia ya que sí, por fin hemos terminado el viaje en todo el mundo. Pero bueno, para saber qué es lo que pasó en este capítulo, quédense a ver este video. Además, también voy a analizar algo muy importante con respecto a lo que estarán viendo en el título y acerca de que Rei ya no va a aparecer en el manga. Debido a que muchos tenían la teoría de que ella podría llegar a aparecer cuando viajaran a la luna, pero bueno, lamentablemente ya no va a ser posible. Aún así, esto lo analizaremos después de la review del capítulo. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y ahora sí, comenzando con el episodio, se nos menciona que por fin han llegado al último destino en su tour mundial de crear ciudades. Revelándonos de esta forma el nombre del episodio, el cual es Vuelta al Mundo Recolectando Materiales. Porque sí, la última parada era Indonesia, o lo que ellos llamaban la ciudad de la goma. En donde se nos dice que está lleno de árboles de caucho. Ya que a pesar de que en América del Sur, si habían encontrado este material, hay una gran diferencia en la cantidad de árboles de caucho que hay aquí. Diciéndonos de esta manera que en cada punto del planeta han resucitado a las personas y construido ciudades. Por lo que sin duda alguna ese ha sido un largo viaje. Terminando por mencionarnos que esta gran aventura de 10 años ha acabado. Y por fin podrán volver triunfantes a Japón, su hogar, y se reencontrarán con todos. Algo que debo mencionar aquí es que en un principio me confundí un poco con lo de los 10 años. Y creo que algunas personas también, porque parecía mucho tiempo el que han estado viajando. Pero creo que el hecho de que digan 10 años es porque están contando los 7 años que pasaron petrificados. Ya que como tal no todos vivieron estos años excepto Zuika, pero aún así es algo importante ya que es parte del viaje y su historia. Además otro punto que cabe mencionar es que en esta misma escena, cuando terminan de dar el discurso, aparecen las estatuas de todos los que se encuentran en Japón. Y sinceramente esto me hizo recordar que el perrito y el jabalí de Zuika se encuentran ahí. Por lo que uno de los momentos que más espero cuando lleguen es ver el reencuentro de estos tres. Además una de las cosas que me gustó mucho de este episodio es que a pesar de que no se enfoca tanto en lo que vimos en el episodio anterior. Que es el objetivo de Chrome, Sai y Zuika, aún así se nos dan ciertas referencias a esto. Ya que cuando todos piensan en el objetivo que tienen de construir juntos el cuerpo del cohete. Chrome también tiene pensamientos sobre que él se va a encargar de construir aquel cohete que regrese a sus compañeros a la tierra. Y la verdad esta es una de las cosas que más me encanta. Pero una vez que ya se encuentran en la ciudad y tienen que comenzar a revivir a las personas, se nos dice algo importante. Y es que al parecer durante todos los viajes la comida ha sido muy importante. Obviamente no solo para mantenerse con vida, sino que también el hecho de que hagan la comida tradicional de cada región como lo han hecho hasta este momento, ayuda mucho para motivar a las personas y que éstas hagan un mejor trabajo. Por lo que obviamente al llegar a Japón quieren darles una sorpresa. La cual exactamente se trata de traer la comida tradicional de Japón cuando lleguen. Haciendo obviamente referencia al arroz. Además de decirnos que precisamente el hecho de que hayan elegido esta como la última ciudad que visitarían, es porque así les daría tiempo de llegar en abril cuando la temporada de lluvias hubiera finalizado y el arroz esté listo para la cosecha. De esta manera a lo largo del episodio comienza un proceso para realizar el maíz y los diversos platillos que éste conlleva. Claramente dirigido por François y obviamente por Senku. Es así como terminan por crear muchos platillos, entre ellos el Onihiri, del cual tenemos una escena bastante bonita cuando Ukiyo come este, ya que dice que a pesar de no ser fan de estos productos, aún así le trae mucha nostalgia. Pero bueno, con esto mismo se nos dice que ya están preparados para volver a Japón. O sea, al lugar donde todo comenzó. Y que el tiempo para completar la vuelta al mundo solo es de dos días, por lo que sí prácticamente ya no falta nada para volver ahí. De esta forma terminando el episodio. Pero bueno, ahora sí comencemos con el análisis. Y primero que nada quiero hablar acerca de los encuentros, o básicamente los más importantes que vamos a ver. Y bueno, como ya saben, a mí me gusta bastante los ships, por lo que obviamente uno de los encuentros que más estoy esperando es precisamente el de Chromiruri, ya que sí no se han visto en mucho tiempo y creo que va a ser uno de los más impactantes. Además de que normalmente cada vez que se vuelven a encontrar, todos quieren ver una declaración. O al menos eso es lo que normalmente ha pasado por ahora. Y es por esa razón que creo que sí o sí tendremos un momento ship entre ellos cuando lleguen por fin a Japón. Y claramente comiencen a despetrificar a todos. Por otra parte, otro de los reencuentros más importantes, como ya lo había mencionado, es el de Zuika con su perrito y jabalí. Los cuales creo que posiblemente van a seguir vivos. Y creo que sin lugar a dudas, a pesar de que Zuika ha cambiado, la van a reconocer instantáneamente. Y por último, hablando de Kohaku. La cual creo que sus reencuentros más importantes, obviamente van a ser con Ruri y con su padre. Pero bueno, creo que esos son los reencuentros más importantes y en los que posiblemente se van a enfocar en el regreso a Japón. Por otro lado, también sabemos que aparentemente ya está todo listo para la construcción del cohete. Y esto es debido a que prácticamente ya tienen todos los materiales para comenzar la construcción. Es por esa razón que creo que ya no falta mucho para que comiencen las pruebas de este y por fin puedan viajar a la luna. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué piensan al respecto. Y ahora sí, vamos con otro tema muy interesante e importante que mencioné al principio del video, el cual precisamente se trata sobre que Rey no es canon. Ya que sí, a lo largo de estos episodios en donde se mencionaba el viaje a la luna, recibí muchos comentarios al respecto de que posiblemente Rey, un personaje que salió en Viakuya Reboot, podría llegar a aparecer ahora. Y la verdad es que cada vez que recibía algún comentario de estos, yo no sabía qué contestar, ya que a pesar de que también me gustaba la idea de que apareciera Rey, no sabía si era canon o no. Y al menos cada vez que preguntaba o buscaba acerca de esto, no encontraba una información verídica. Pero precisamente por eso parece ser que la mayor parte del fandom estaba confundido con esto. Y es precisamente por esa razón que Inagaki hace unos días en su Twitter confirmó que precisamente este spin-off no es canon. Por lo que sí, lamentablemente, Rey ya no se va a ver. Por otra parte, también vi que en los extras del tomo de Viakuya Reboot también se menciona esta información. Lamentablemente, hasta ahora no la había visto y creo que muchos tampoco. Es por esa razón que había todas estas dudas, pero bueno, Inagaki ya nos lo confirmó. Pero claramente, aún con esto, no descarto la idea de que posiblemente se vaya a hacer algún tipo de referencia hacia Rey, ya que es un personaje muy querido por los fans a pesar de no ser canon. Por otra parte, también creo que me encantaría ver en un futuro, cuando ya se haya aclarado todo con respecto al Wyman y tal vez se dé una finalización a la historia real, ver la continuación del reboot. Y cómo sería el final si es que Rey realmente existiera. Ya que, como sabemos, este es una especie de Wadiff, por lo que sinceramente me encantaría ver su final también. Pero bueno, ahora sí hemos terminado con la review y esta pequeña noticia. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué opinan acerca de todo esto, tanto el capítulo como que Rey no sea canon. Y bueno, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!